Solamente faltan dos equipos por clasificarse para la Copa de Campeones de la CONCACAF de 2024 y hoy vengo a contarles cuándo se van a terminar de clasificar, cuáles equipos podrían ser y de una vez enseñarles cómo serán los bombos del sorteo del próximo 13 de diciembre. Bueno y es que son ya 25 los equipos clasificados, ya desde hace unas cuantas semanas teníamos este número de 25 y solamente quedan dos cupos restantes para el máximo torneo de clubes de nuestra región y en las próximas semanas o incluso en los próximos días ya se podrían terminar de definir esos últimos dos equipos. Entonces hoy venimos a repasar esto, como les dije también les voy a mostrar los bombos del sorteo pero vamos en orden, como les dije son 25 equipos clasificados y quiero primero repasar cuáles son entonces vemos un momento este cuadro donde aparecen esos 25 equipos vemos al Cavalier de Jamaica y al Roving Hood de Surinam clasificados de parte de la Copa del Caribe y ahí hace falta uno de los equipos por clasificarse, ya casi repasamos cuál puede ser. Después vienen los seis equipos de la Copa Centroamericana el Club Atlético Independiente de Panamá, el Real Esteli de Nicaragua, el Herediano y el Alajuelense de Costa Rica el Comunicaciones de Guatemala y finalmente otro equipo proveniente de Costa Rica, el Zaprizas. Después están los tres equipos de la Leagues Cup, el Inter Miami que fue el campeón, Nashville como subcampeón y el Philadelphia Union que fue tercer lugar. Luego aparecen los seis equipos provenientes de la Liga MX, Pachuca, Toluca, Tigres, Chivas de Guadalajara, los Rayados de Monterrey y el América. Después tenemos a los cinco equipos de la Major League Soccer, FC Cincinnati, St. Louis City, Orlando City y Columbus Crew. Mientras que hace falta uno por clasificarse de la MLS, el campeón o otro equipo, ya casi repasamos cómo podría ser ese asunto. Luego aparecen los dos equipos de la Canadian Premier League, el Cavalry y también el Hamilton Forge. Mientras que está el campeón de la US Open Cup de penúltimo, el Houston Dynamo y de último el ganador del campeonato canadiense de fútbol, los Vancouver White Cups. Estos son los 25 equipos y como pueden observar faltan uno del Caribe y uno de la Major League Soccer. Pero entonces, ¿cuándo se van a definir esos últimos dos clasificados? Bueno, uno se podría definir este sábado 2 de diciembre porque se juega una de las finales de conferencia ya en la MLS entre el Houston Dynamo y el LAFC. Este último equipo no está clasificado para la Copa de Campeones, pero los otros tres que aún siguen con vida, es decir, la otra final que es entre el FC Cincinnati y el Columbus Crew, ambos tienen boleto en mano para este torneo. Y lo mismo con el Houston Dynamo. Y por ende, si el Dynamo elimina a LAFC, entonces eso haría que el New England Revolution, que es el siguiente en la tabla acumulada de la MLS, de la temporada regular en la MLS, consiga la clasificación de forma automática porque ya, pues sea campeón Houston, Columbus o Cincinnati, pues entonces ese cupo correría al New England Revolution. Entonces, como les digo, podría definirse el 2 de diciembre. Sin embargo, si LAFC elimina al Houston Dynamo y clasifica a la final, entonces lo sabríamos hasta el 9 de diciembre, que es el día que se disputa ya la final de la MLS. Y si LAFC es campeón, son ellos los que clasifican. Si es cualquiera de los otros dos, como les dije, Columbus o FC Cincinnati, sería el New England Revolution el que se clasifica. Así que de parte de la Major League Soccer, solo pueden ser dos equipos. O New England, si se repite alguno de los que ya tiene la clasificación en mano y es campeón, New England clasificaría. Si LAFC es campeón, es la única vía que tiene siendo campeón de la Major League Soccer, serían ellos los que se clasifiquen y los que se queden con ese último cupo de parte de esta liga estadounidense. Y el cupo del Caribe, que se podría definir el próximo martes 5 de diciembre, más bien se va a definir ese día cuando finalice la serie que define el tercer lugar de la Copa del Caribe. Ya tuvimos el inicio y le estuvimos repasando el día de ayer el Moca, que venció 1x2 de visita al Harbour View. Y solo pueden ser estos dos equipos, evidentemente. O el Harbour View de Jamaica o el Moca de República Dominicana, el que termine siendo ganador de esta serie y se queda con el último cupo de parte de esta región de la CONCACAF. De momento tiene esa ventaja. El Moca la consiguió incluso en condición de visitante. Y si puede cerrar bien en casa, sería este equipo el dominicano el que se clasifica. Si no, el Harbour View puede remontar la serie y ser ellos los que se clasifiquen. Así que como les digo, ya entre esta y la próxima semana, máximo el 9 de diciembre, tendremos listos a todos los equipos de esta Copa de Campeones 2024. Pero ahora con todo eso claro, hablemos del sorteo. Ya hice un video previo explicándoles cómo será el procedimiento. Entonces hoy no me voy a tener tanto en eso. Les dejo por aquí el video por si lo quieren ir a ver. Hoy me voy a centrar más en la distribución de los bombos. En dónde van a estar ubicados cada uno de estos 27 equipos. Porque a pesar de que falten esos dos, clasifique. El que clasifique no va a cambiar la distribución. Entonces, pues habrán algunos cambios dentro de los propios bombos. Porque todavía hacen falta algunos días. Y el ranking de la CONCACAF, el ranking de clubes, que es en el que están basados los bombos. Podría variar un poco, pero no lo suficiente para que cambien los equipos y oscilen entre los propios bombos. Entonces, como les digo, eso ya está bastante definido. Lo primero que quiero recordar es, muy rápido, esta imagen que publicó la CONCACAF. Y en dónde se explican cómo van a estar distribuidos los equipos. Porque recordemos que hay varias categorías. La primera es la de los equipos que están clasificados de forma automática para los octavos de final. Que son el campeón de la Major League Soccer, el campeón de la Liga MX, el mejor campeón de la temporada. El ganador de la Copa Centroamericana, el ganador de la Copa del Caribe. Y también el campeón de la League Cup. Esos cinco equipos clasifican de forma directa a los octavos de final. Esa es la primera categoría. Después tenemos a tres equipos que son los de los que no están directos a octavos. Que están mejor rankeados en ese ranking de clubes. Como les digo, los primeros tres van a estar presembrados en las series de la ronda previa. Entonces, ahí hay una categoría distinta. Después ya tenemos el Bombo 1. Que son los siguientes ocho equipos en el ranking. Y ya después, los restantes once equipos van a estar ubicados en el Bombo 2. Esas son básicamente las cuatro categorías. Y aquí en esta imagen, como les estaba diciendo, se pueden observar en la ronda uno de octavos de final aparece el mejor rankeado de esos que clasifican de forma directa a los octavos. En la ronda dos aparece el quinto. En la ronda cuatro, abajo a la izquierda, aparece el cuarto mejor rankeado. En la ronda cinco aparece el segundo mejor rankeado. Y en la ronda ocho aparece el tercero mejor. Como les estaba diciendo, esto de los cinco que están clasificados de forma directa a octavos de final. Pero también están presembrados esos tres que les dije que tienen el privilegio por ser los primeros tres en el ranking de los que no están directa a octavos. Que pueden observar a la izquierda en la llave tres de la ronda uno, el mejor rankeado, el número uno. Y al lado derecho aparece en la ronda siete el tercero. Y en la ronda nueve el segundo. Estas son las distribuciones y estos ocho equipos iban a estar ubicados desde el inicio. Antes del sorteo ya conoceremos en dónde van a estar ubicados. Hoy mismo les podría casi asegurar quiénes van a ser esos equipos. Ya casi lo repasamos. Pero son todos los demás, los del bombo uno y los del bombo dos, los que se van a sortear y se van a ubicar en el resto de las posiciones de este cuadro. Pero entonces ahora vayamos conociendo cuáles son cada uno de esos equipos que se van a distribuir entre los sembrados, los que están directo a octavos y los dos bombos. Primero con los que están directo a octavos. Estos cinco equipos que ya hay cuatro digamos definidos entre comillas. El primero es el Pachuca de la Liga MX que fue el mejor campeón de la temporada y por ende clasifica de forma directa a octavos. Tenemos al campeón de la Major League Soccer que como les dije puede ser Columbus Crew, puede ser el FC Cincinnati, puede ser Houston Dynamo o puede ser el LAFC. Alguno de estos cuatro equipos estará ubicado aquí. Aquí es el que más tenemos o el que menos claro tenemos cuál de esos equipos podría ser. Ya después aparece el campeón de la Liga Cup que es el Inter Miami de Lionel Messi. Estará ubicado aquí de forma directa en los octavos. Y después están los campeones de la Copa Centroamericana y de la Copa del Caribe que aún no se han definido. Sabemos que de parte de Centroamérica será o el Alajuelense o el Real Estelí. Ya el equipo tico con una ventaja importante. Además conseguida en condición de visitante. Así que casi que podríamos dar por un hecho que serán ellos. Pero hace falta que se dispute la final de vuelta y ver si el Real Estelí puede remontar. Mientras que en el Caribe va a arrancar la final el día de mañana. Y será o el Robin Hood o el Cavalier. Uno de estos dos equipos estará también ubicado aquí de forma directa en los octavos de final. Entonces estos son los cinco equipos. Pasamos ahora a los que están ya sembrados por ser los tres mejores en el ranking. Que no estén dentro de esos privilegiados que están directos a octavos. Y aquí observamos el ranking y podemos ver cómo son tres equipos mexicanos. Evidentemente hay que buscar los primeros tres que tengan boleto. Y el 1, 2 y 3 lo tienen. Así que el América será el primero. Monterrey el segundo y Tigres el tercero. Aquí pueden darse algunos cambios en los próximos días. Pero es bastante complicado. Pero como les digo estos tres equipos estarán en esas primeras tres posiciones como los pre-sembrados. Después continuamos ahora con los ocho equipos del Bombo 1. Que básicamente son de los clasificados los siguientes ocho que estén en este ranking. Entonces aparece el filado FIA Union. Que es el primero en este Bombo. En el quinto lugar del ranking. Después está Toluca en la sexta posición. También dentro de este Bombo. Las Chivas de Guadalajara también ubicadas aquí. Aquí está Pachuca como les digo que es el que va a estar más arriba de los de octavos. Pero Pachuca no entra en este Bombo porque está directo en los octavos de final. Aquí está el LAFC. Así que ojo con este equipo. Aunque sería indiferente porque el LAFC entraría directo a octavos. La única forma que tiene para clasificarse es si clasifica de forma directa a octavos. Y por ende no entraría nunca en este Bombo 1. Después aparece el Orlando City. También el Columbus Crew en la undécima posición. Pumas no está clasificado. Y está el FC Cincinnati también dentro de este Bombo. Al igual que Nashville en la posición 14. Y ahora sí tenemos que bajar un poco más para encontrar al siguiente clasificado. Aquí está el Inter Miami pero está de forma directa a octavos. Así que no cuenta para este Bombo. Pero sí está el Houston Dynamo. Así que el Houston Dynamo es el último que completa los ocho de este Bombo. Número 1 y ojo que debajo está en la posición 23 el New England Revolution. Que podría entrar si como les digo Houston, Columbus o el FC Cincinnati son campeones de la Major League Soccer. Entonces entraría el New England Revolution y lo haría este Bombo 1. Es indiferente porque alguno de esos otros tres entonces pasaría directo a octavos. Y le cedería su cupo en el Bombo 1 al New England Revolution. Entonces no habría cambios. Mientras que tenemos que seguir bajando en el ranking para encontrar a los equipos del Bombo 2. Bajar un poco más en donde aparece el Vancouver Whitecaps. Que en la posición 33 es el primero del Bombo 2. Después bajamos un poco más para encontrarnos con el Deportivo Zapriza. Que también está ubicado en este Bombo 2. El primer equipo de Costa Rica que aparece aquí en de los clasificados aquí en el ranking. Luego está Liga Deportiva La Juelense. El asunto es que ellos podrían caer en esta posición. Si pierden en el partido de vuelta frente al Real Esteli. Si remonta al conjunto nicaragüense. Entonces el Real Esteli pasaría directo a octavos. Y el Alajuelense entraría aquí en esta tercera posición del Bombo 2. Si no pues aquí nos saltaríamos al Alajuelense que entraría directo a octavos. Si logra mantener la ventaja y es campeón de la Copa Centroamericana. Y el que aparece después en la posición 47 es el St. Louis City. Seguimos bajando un poco más. Después aparece otro equipo de Costa Rica, el Herediano. Debajo de ellos está el Comunicaciones que en la posición 52 también se metería. Debajo del Comunicaciones está otro clasificado. El Cavalry de la Canadian Premier League. Aparece el primer equipo de esta liga. Debajo de ellos también hay un clasificado que es el CAI de Panamá. Entraría en este Bombo 2. Después en la posición 56 está el Hamilton Forge. Otro de la Canadian Premier League. Ya el último de los canadienses que también entraría en este Bombo. Y ahora sí quedan ya los equipos que aún faltan por definir. Aquí entraría, por ejemplo, el Real Steli. Porque si seguimos bajando es el primero que aparece en la posición 74. Si no es campeón de la Copa Centroamericana. Entonces entraría en este Bombo 2. Aquí lo pueden observar. Ya después aparecen los dos equipos que se están disputando el título de la Copa del Caribe. Tenemos que bajar bastante más para encontrar a esos dos equipos. El Cavalier en la posición 100 de este ranking. Y en la posición 110 aparece el Robin Hood de Suriname. Así que el siguiente en este Bombo sería alguno de estos dos equipos. El que pierda la final va a caer en este Bombo. El que la gane entra directo a octavos como ya lo repasamos. Y ya en el último aparecen. El Mocha posición 114. Que está jugando a esa serie por el tercer lugar de la Copa del Caribe. Y bastante más abajo. Tenemos que ir hasta la posición 133. Para encontrar al Hardware View. Así que como les digo. Uno de estos dos equipos serán los que completen el Bombo 2. El que gane se queda en el Bombo. El que pierde. Pues no va a conseguir el boleto para la Copa de Campeones. Y así son los Bombos. Entonces vamos simplemente a repasarlos. Ahora que están todos ya definidos. Como les digo. Aquí están los que están directo en octavos de final. Pachuca. El campeón de la Major League Soccer. Como les dije. Puede ser LAFC. Puede ser Columbus. Puede ser el FC Cincinnati. O puede ser el Houston Dynamo. Después aparece el Inter Miami. El ganador de la Leagues Cup. El que gane entre el Alajuelense y el Real Estelí. Y el que gane entre Cavalier y el Rohinghut. Los sembrados. Los primeros tres del ranking. América, Monterrey y Tigres. El Bombo 1 para Philadelphia Union. Toluca. Chivas de Guadalajara. Orlando City. Columbus Group. FC Cincinnati. Nashville. Y Houston Dynamo. Aquí podría entrar el New England Revolution. Y que o Columbus. O FC Cincinnati. O Houston Dynamo. Salgan de aquí. Y se muevan directo octavos de final. Mientras que el Bombo 2. Ya prácticamente definido. Vancouver Whitecaps. Zapriza. O St. Louis City. Perdón. El Herediano. Comunicaciones. Cavalry. Kai. Hamilton Forge. Aquí podría caer. Ya sea el Alajuelense. O el Real Estelí. El que pierda. Entre el Cavalier. Robin Hood. Y el que gane la serie. Entre el Mocha. Y el Harbor View. Y lo último que les quería mostrar. Ya de vuelta. Aquí en el cuadro del torneo. Es en donde van a estar los equipos ubicados. Los 8. Que ya van a estar pre-sembrados en el ranking. Esto ya lo había mostrado. Pero muy rápido. Se los muestro. En esta primera. De los octavos de final. Estará el Pachuca. Ya prácticamente asegurado. Es muy difícil que lo saquen de ahí. Entonces Pachuca estará ahí. Debajo de ellos. Estará el quinto. Que será el que salga del Caribe. El Cavalier. O el Robin Hood. En la ronda 4. De octavos de final. Que será el cuarto. Mejor rankeado. Estará o el Alajuelense. O el Real Esteli. El que salga campeón. Ya en el lado derecho. En los octavos de final. El segundo. Será el campeón de la Major League Soccer. Casi seguro. Solamente si es el Houston Dynamo. El campeón. Dependería un poco. De cómo se mueva el ranking. Aunque me parecería. Que por ser campeón. Sumaría los suficientes puntos. Para pasarle al Inter Miami. En el ranking. Y caería entonces aquí. El campeón de la Major League Soccer. Independientemente. De cuál de los cuatro sea. Y entonces. Mandaría al Inter Miami. En la ronda 8. De octavos de final. Ahí caería el equipo. De Lionel Messi. Mientras que los otros tres. Que son los que entrarán. En la ronda 1. Al lado izquierdo del cuadro. Lo podemos ver. En la serie 3. Estaría ubicado. En la América. De momento. Si no hay cambios. En la llave 7. Al lado derecho. Estaría ubicado. El número 3. Que sería Tigres. Y entonces. En la 9. Estaría ubicado. Los Rayados de Monterrey. Que son los segundos. En el ranking. Eso es lo que conocemos. De momento. Como les dije. Y como se los había dicho. Ya hace unas semanas. Prácticamente no habrá cambios. Si hay. Son cambios mínimos. De aquí al sorteo. Y evidentemente. Estaré aquí. Para comentar cada uno. De ellos. Y también para comentar. La clasificación. De los últimos dos equipos. LAFC. O New England Revolution. Y además. Si es el Mocha. O si es el Harborview. El que termina. Clasificándose de parte. Del Caribe. Sé que. Fue un poco caótico. Todo esto. Entonces. Si hay dudas. Me las pueden dejar aquí abajo. En los comentarios. Del video. Y voy a estar respondiendo. A todo. Para tratar de que quede bastante claro. Al igual que. En los próximos días. Previos al sorteo. Voy a estar también explicándolo. Haré un simulacro. De sorteo. Para que también puedan ver. Cómo será. El procedimiento. Y voy a hacer todo esto. Para que se haga más sencillo. Entender todo de aquí. Al 13 de diciembre. Cuando ya conozcamos. Los enfrentamientos. Que se den tanto. En la ronda 1. Como eventualmente. Ya en los octavos de final. De esta primera edición. Bajo este formato. De la Copa de Campeones. En el 2024. Que se va a jugar. En el primer semestre. Del próximo año. Estén muy pendientes. A todo eso. Suscríbanse a mi canal. Si quieren seguir muy de cerca. Todo este proceso. Y nos vemos. En un próximo video. Repasando. La Copa de Campeones. De la CONCACA.